Gracias por ver el video 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 y bueno pues lo fui aprendiendo poco a poco desde esos tiempos pues este no había pues no había nada en realidad o sea todo lo lo agarramos de revistas lo agarramos de periódicos agarramos este lo dibujábamos a mano no había tecnología no había nada de en cuestión de hacer como hoy en día que hay computadoras simplemente no había había las computadoras que había apenas sabíamos que había computadoras bueno llegamos por el gusto en común no que tenemos que ser rock la ropa, las playeras bastante chido ha sido un orgullo realmente hemos aprendido mucho y hay algo de lo que hablamos aquí y este es importante hacer lo que tú quieres hacer lo que te gusta y el trabajo fluye ahora si que casi casi que a ritmo de la música igual que es lo que nos empapa que es lo que nos gusta y este ha sido ha sido muy chido hemos aprendido bastante la verdad es de que hablamos mucho de las playeras y realmente yo lo veo como una composición realmente termina siendo un arte ¿no? o sea esa una de imaginarse cómo puede quedar el diseño cómo imaginarse a la gente ¿no? hablábamos del impacto ¿no? de la reacción de las personas y es algo bastante chido o sea aquí nos hemos encontrado a todo tipo de gente y la verdad es de que convivimos en armonía y contentos ¿no? contentos porque al final de cuentas es lo que nos gusta es nuestro ambiente este pues yo me yo fui parte fundamental de esto porque con él comencé todo esto de hacer playeras de diseños y todo este tipo de trabajo ya llevamos años no sé cuántos años pero son bastantes por lo mismo de la marca entonces este pues realmente a Hugo lo conozco desde la infancia de la infancia más que nada y luego nos junto más lo de poder elaborar esto de las playeras de rock y luego uno nunca se imagina las cosas que uno hace cómo pueden ir trascendiendo ahora con el paso de los años pues ha sido pues muy sorprendente muy increíble para mí el saber que toda esta mercancía que se hizo en algún tiempo pues nunca pensé yo volver a saber nada de la mercancía de los diseños del trabajo que pudimos haber logrado y que ahora es un fruto diferente al que hemos estado viviendo día con día porque el que el mundo o pocas o muchas personas se fijen en este trabajo creo que es el mejor pago que hemos recibido a raíz de todo esto pues al final de cuentas es un sentido de identidad nos vemos reflejados con los personajes ya sea fuertes, tiernos, los monstruos tan mal entendidos y creo que todo esto es un reflejo de eso de una identidad y de pertenecer a algo yo me he puesto a pensar en todos estos grupos interesados por estas playeras y pues al final de cuentas creo que también es parte de eso de buscarse, de sentirse identificados y pues lo vemos con las personas que llegan a la tienda realmente salen felices y se sienten en su casa hay una movilidad, hay una empatía que nos hace sentirnos en casa muchas veces me preguntan que si me gustan los tatuajes, me encantan pero no me haría uno porque siempre hay un mejor diseño entonces si me vería el diseño el mismo me lo quisiera borrar entonces siempre sé que puedo hacer más cosas entonces esa parte siempre ha sido como importante para mí porque si reflejo, si puedo hacer ese reflejo entonces en realidad siempre tienes que yo como proveedor, como esto tengo que darle siempre cosas diferentes a la gente pero cosas que a mí me han gustado y eso es lo más bonito que lo que a mí me gusta le gusta mucho a la gente y eso es lo que siempre trato de hacer para que a la gente le guste toda esa parte y como te comenté hay mucha gente dentro de todo esto que está involucrada que me conoce y que le ha gustado nuestra chamba no podría quedarme con uno solo y es como les digo a ustedes en sus prendas que traen yo ya ni me acuerdo de tantos diseños o sea de verdad no me acuerdo porque son muchos pero siempre todo lo que yo hice o todo lo que yo hago hasta hoy siempre lo hago pensando en que va a ser algo muy muy bien para la gente o sea como impactarla eso es para mí lo más importante o sea pienso mucho en eso eso es, eso es y cuando acabo de uno el que viene siempre es mejor entonces eso es lo bonito por eso no me quedaría con uno solo estoy contento con la marca con la marca muy muy contento con el crecimiento con el crecimiento y ha sido súper increíble vuelvo a repetir el saber que ha crecido y ha sido increíble el crecimiento y que ahora tengan que hacer esto para poder para poder que más bien para que la gente sepa un poquito un grano de arena de todo lo que es la serigrafía textil en el aspecto de nosotros lo de nosotros siempre ha sido el rock, calaveras cosas más locas el México y lo más importante que todo es mexicano todo es mexicano todo ha sido hecho y elaborado en México con un gozo de eso de la marca que finalmente es una marca mexicana y es lo que nos ha llevado a todo esto bien y que ojalá en un futuro que alguien esté viendo el documental en 20 años por ejemplo diga wey tengo una playera de resurrección y que sea un ciclo y que sea un ciclo que siga esto de reciclar emociones y claro son emociones más que nada si porque las playeras reflejan la emoción o sea más bien yo creo que han sido que cuando la gente compra una playera es una emoción al fin y al cabo entonces este pues eso significa que es una actitud ante la vida y eso es lo que tratamos de hacer o sea pero que la emoción sea tal y cual o sea sea verdadera y eso es lo que tratamos de de identificar en una playera claro claro totalmente una actitud ante la vida ¿no? pues sí bueno bueno pues esta es la primera etiqueta que hicimos que hicimos con un liguito fue la primera primera que se nos va a hacer y bueno esta aquí empezó la la historia de resurrección después la quisimos hacer este esta fue la segunda etiqueta que también nos gustó más maloquera más esta más simbólica y esta este modelo se hizo en colaboración con mi primazo y bueno pues ahí este ahí lo hicimos juntos ese se hizo junto y de ahí ya cuando hicimos los full print es esta misma y todos hacían en XL porque los estampados eran gigantes en esta no había tallas solo se hacía en XL fue una moda que se hizo aquí en México después se hizo esta otra vez volviendo al al mega grito esta fue otra y esta fue otra no encontramos la etiqueta la verdad pero esta es otra etiqueta también que se hizo esta ya fue la última y después fue la estampada que todo el mundo conoce y pues esa es la la las etiquetas que se hicieron hace treinta años más o menos aquí está la historia de las etiquetas a buscar la verdad y sabes con qué yo no pienso nunca cambiar la verdad y lo que es lo que se hacer todo el mundo se ayudó a los la verdad es es lo que en reclatoria y la verdad es lo que Música Música